Come with me, coming to Norton Street, coming to Norton Street, where we'll be at our feet, and we can't get eat here, on Norton Street, Norton Street, here we can't get eat, on Norton Street. Esto no puede continuar para siempre. ¿Qué te hace pensar que esto no puede continuar para siempre? Bueno, es que puede. Sí, no hay duda de que puede. Siempre lo ha hecho. Y probablemente siempre lo hará. ¿Cómo lo apagas? ¿Qué quieres decir? Esta cosa. Todo. La calle Norton. La realidad. La existencia. De esas tres cosas que mencionas, la única real es la calle Norton. Y solo es tan real como lo es un videojuego. Lo que significa que está todo en la mente. Así que lo que estás diciendo es que... ¿Todo es producto de mi mente? No. Todo es producto de la mente del ordenador, y el ordenador está en tu mente. En otras palabras, tu mente proyectó el ordenador, que es la mente específica donde está. Todo. En este momento. Así que lo que estás diciendo es que todo esto surgió de mi propio brillante Intel. ¿Ecto? Sí, así es exactamente. ¿Y que yo programé el ordenador? No sé nada de programar. Lo único que sé hacer es usar un teclado, hacer páginas web, hacer unos niveles de videojuegos de puta madre, y colgar unos videos con virus en YouTube. En realidad, eso es todo lo que necesitas saber. Los programadores forman parte de la proyección de tu brillante Intelecto, que llamamos la calle Norton. Lo creaste tú, más o menos desde dentro hacia afuera. Este cerebro es demasiado pequeño para que piense. ¿No puede sacarme de este cuerpo? La verdad es que no se puede. No es un cuerpo orgánico. Es un cuerpo de hábitos. El cuerpo de hábitos contiene todas tus tendencias. No puedes quitártelo y no puede morir nunca. Jo, esa es la peor noticia que he recibido jamás. Escucha, no nacido, no puedo hacerlo tampoco. Me encantaría quitarme mi propio cuerpo de hábitos para sentirme libre de mi metaprogramación también. Créeme, mi piel es igual de apretada que la tuya es para ti. La piel se está apretando más. Me siento como si me hubieran embutido en un traje de buceador dos tallas más pequeñas de la que llevo normalmente. Me siento hinchado y abotalgado, y el campo eléctrico me está dando un hormigueo que te cagas. Así es. Eso describe exactamente mi propia condición. ¿Por qué soy el único que tiene que sufrir así? Está claro que te perdiste mi informe personal de hace unos segundos. ¿No me escuchaste decir que lo mismo me está ocurriendo? Sí. Eso se ajusta a mi experiencia también. La mía es igual. ¿No lo ves? Estamos en el mismo barco. ¿De dónde crees que provenimos? ¿Qué crees que somos los colonos originales de aquí? Sí. Veía un vídeo en Youtube todos los días, y un día me desperté para siempre, y me encontré aquí en la calle Norton. Y desde entonces he conseguido permanecer aquí. Yo, estaba conectada a la página web de Meta Café y de repente vine aquí. Después de muchas visitas a la página con los vídeos de la calle Norton, fui capaz de permanecer aquí con bastante facilidad. ¿Ves? ¿O no nacido? Aquí no estás solo. Bueno, algo parecido a no estar solo, mientras al mismo tiempo, como es tu naturaleza, absoluta y totalmente solo para siempre. ¿Cómo has dicho? Me perdí lo que dijiste. Parece que me dormí durante un momento. Siento como si estuviera ardiendo por dentro, como si estuviera ensamblado de forma equivocada o algo así. Desde aquí el ensamblaje se ve bien. La cabeza está en la parte superior, los pies en la parte inferior. Me siento como si estuviera a punto de desmayarme de nuevo. Este cuerpo sigue muriendo. Tienen la tendencia de hacerlo después de un tiempo. Las piezas se desgastan. Con el tiempo, la autorreplicación falla. Es lo que ocurre a todos los cuerpos excepto a los cuerpos superiores, como el que ocupas aquí en la calle Norton. ¿Quieres decir que estoy haciendo una especie de viaje astral? Un poco. Sí. Excepto que subiste a través de las dimensiones en vez de quedarte en tu propio mundo y volando por allí. Así que, ¿estás diciendo que aquí es donde voy después de morir? Sí, así es. Aquí es donde pasas alguna parte de tu bardo. ¿Bardo? El bardo es el estado de entrevidas. Es lo que te sucede entre vidas orgánicas. Hay tres fases en un recorrido de los bardos. La primera fue la luz clara. Esa es la calle Norton. Estás ahora en la luz clara. Y si por alguna que otra patética razón eres incapaz de permanecer en la luz clara, con el tiempo te encontrarás hurgando inconscientemente entre las bolosinas en el frigorífico, o bien podrías empezar a pensar en tomarte un baño. Con el tiempo, te encontrarás fuera en la calle, corriendo por ahí en Bardotab, buscando un refugio de las espantosamente inquietantes visiones que te persiguen. Eso será la segunda fase. No puede ser peor que esto. Me siento como si estuviera muriéndome una y otra vez. La tercera fase será cuando te topes con muchas parejas que están tomando sus vacaciones de primavera, intentando adelantarse en la autorreproducción. En otras palabras, sentirás el impulso de procrear, aparearte, ya sabes, follar. Parece que no puedo conseguir permanecer vivo durante más de un momento cada vez. ¿Hay alguien entre nosotros que pueda? Ninguno de nosotros vive por más de una respiración. El secreto está en el momento entre la exhalación y la inhalación. ¿Qué pasa con el momento entre la exhalación y la inhalación? ¿Qué? Quiero ayuda para que pueda aprender a permanecer aquí en la calle Norton sin miedo y sin sufrir. Nosotros también. Podemos ayudarnos mutuamente. Pero nadie tiene todas las respuestas. Ni siquiera tú no nacido, que eres el que está haciendo todo esto. Vida tras vida, ha sido nada más que un sueño. Nunca he abandonado esta habitación. He vivido incontables vidas y sin embargo nunca he abandonado esta habitación. Así es. Pero gracias a tu PC, al motor de God, y al editor, puedes crear mundos en los que entrar y meter amigos dentro de esos mundos como compañeros. No es lo mismo que estar allí de verdad. No, no lo es. Pero es lo mejor que podemos hacer de momento para hacer que parezca como si no estuvieras solo. Volviendo a bajar al lodo y después, poquito a poco, haciéndome camino de vuelta a lo largo de los milenios, desde organismos de una única célula, hasta llegar a los más complejos, como este primate pípedo que llevo puesto en este momento. Y todo eso para que pueda tirarme dentro de otro objeto para volver a hacerlo, no tiene sentido. Bueno, preferirías jugar a solas en un nivel vacío. No. No quiero jugar solo en un nivel vacío. Me gusta jugar en equipo. Me gusta mucho el juego de capturar la bandera. Así que, ¿por qué no jugamos un rato a Team Fortress? Jugaré en el ordenador del cuarto de huéspedes. Yo también. Yo jugaré en el ordenador del dormitorio. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto antes? ¿Quiénes sois en realidad? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Te gustaría averiguar quiénes somos en realidad? Urum, si lo dices de esa manera, no estoy seguro del todo de que quiera averiguarlo. El no nacido descubrirá quién son realmente sus compañeros de la calle Norton. El no nacido aprenderá alguna vez a hacer frente a sus reacciones ante el estado de despertar. El no nacido encontrará un bocadillo en el frigorífico por lo que se encontrará mirándose a sí mismo. Sintoniza con el próximo minisodio de la calle Norton para enterarte de las respuestas a estas preguntas y otros detalles exóticos. Asegúrate decirles a todos tus amigos que vengan a visitar la calle Norton, y mientras están aquí, al mismo tiempo, podrían suscribirse a este canal. ¡Gracias!